Pastor, acá tenemos un testimonio, la verdad muy lindo. Ella es Andrea Fleitas. Aquí mostramos, ella tenía escoliosis. Mostrarle la... Esta era el diagnóstico de ella. Esa es la radiografía que mostraba la desviación de tu columna. Permíteme un segundo, a ver, la voy a... Ah, esto está de frente. No hace falta ser médico para darse cuenta. La voy a poner hacia arriba para que la cámara ponga el trasluz. Mire, eso está de frente, debería ser derecha. Cuando se pone de costado tenemos que tener una curvatura, pero mire ahí. Wow, hija, ¿qué te producía eso? Mucho dolor, yo no podía estar de dolor. Los médicos se sorprendían cuando veían eso. Sí, me dicen, obvio que vas a tener mucho dolor por tu mala posición, tu columna está mal. ¿Y cuando hacías fuerza o trabajabas? Cuando barría, arriba de las camas, yo digo, me duele todo. Me dijo, sí, mamita, te va a doler todo por la forma que está tu columna. ¿Y qué solución te dieron? Me dice, vamos a hacer un tratamiento durante un año. Y si no vamos con el tratamiento un año, vamos a cirugía nomás. Y yo decía, no, señor, en ese momento, no, 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 yo no quiero cirugía. Y bueno, si no queda otra, me decía el doctor. Ellos no tenían otra salida. No tenían otra salida. Y usted sí tenía otra salida. Sí. Cuénteme qué pasó. Y después le digo al doctor, pero si me lleva un año tratamiento, sale bien tratamiento o mal. Y si vamos a cirugía, me dice, si vamos a cirugía, por ahí puede salir bien como puede salir mal. Algunos salen bien y algunos salen mal. Guau, yo quiero confirmar, tenemos un médico acá que está. Bendiciones. ¿Qué dice esa radiografía? Bueno, acá hay una escoliosis dorso-lumbar severa porque prácticamente se nota a la vista. O sea, a simple vista. A simple vista es, esto tendría que ser bien recto. Y como observamos aquí, hay una deviación desde la columna torácica, o sea, dorsal y lumbar. Esto trae mucho dolor, mucha impotencia, no le permite desarrollar sus actividades normales. Y después trae consecuencias respiratorias, como asma, todo eso, porque provoca mucho dolor. Guau, señor. O sea, que hay una serie de consecuencias y quirúrgicamente se operan, pero los resultados no son buenos. Ah, no es casi aconsejable eso. Exactamente. ¿Y qué pasó ahí? Desde el 2010 que empezó esto. Hace siete años que viene sufriendo este dolor. Pero un día ella vino acá y dijo que no quería, lloró, 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 lloró terriblemente. Y los tratamientos que le estaban haciendo no le hacían nada. Y desde ese día, los tratamientos comenzaron a tener efecto. Y ella estaba así. Esa era la postura. No podía sentarse, pero ahora ella puede danzar. ¿Con esa postura qué se debe? Esa postura, es decir, todos tratamos de que nos duela menos. Entonces adoptamos distintas posiciones que lo único que hace es empeorar la situación. Se hace más escoliótica y, por supuesto, cuesta más si uno no le da algún tratamiento invasivo. Claro, o sea, los médicos tenían razón. Que con un tratamiento simple podía pasar o no. Claro, exactamente. Directamente no iba a pasar. No iba a pasar. No iba a pasar. Porque no puede corregir una columna torcida. O semejante cosa torcida así. Exactamente. Entonces, prácticamente la única opción que tenía era la operación. La operación, exactamente. Y bueno, pero vos tenías otra opción. ¿Qué pasó? Viniste a orar, pediste que te oren. ¿Qué fue? En ella yo decía, Señor, que ella me ore, que me ore, que yo me sane. Yo le rogaba a ella que me ore, que mi líder también me ore. Sí, yo rogaba. ¿Y entonces qué pasó? Y después la resonancia. Me decía, doctor, la resonancia vamos a hacerte, que es muy importante. Bueno, dijo mi papá, vamos a pagarte la resonancia porque en el hospital ya no andaba mal. El aparato que, digamos, estaba roto. Entonces pagaron. Y la resonancia salió re bien. Aquí no tengo nada. Salió re bien la resonancia. ¡Guau! A ver, ¿qué se ve? ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Aquí podemos ver, aquí podemos ver cómo está bien recta la columna. Prácticamente no se observa ninguna desviación. Ahí vemos mejor. Este, ninguna desviación y por lo tanto todos los dolores se van a desaparecer. Pregunto. Sí. Eso no fue por el tratamiento. Efectivamente. Esto no hay ni una pastilla, ninguna inyectable que pueda, digamos, rectificar esa. ¿Y qué dijo tu médico? Y me dice, bueno, puedo creer de la resonancia, cómo salió después de la radiografía, porque no hay lo mismo. Y pregunto, ¿y qué dice este médico? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Desapareció totalmente. Dice, no hay ningún signo de escoliosis a nivel de la columna. Adecuada alineación. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Dios es Dios de poder! ¡Aleluya! Veo que viene un manto de unción sobrenatural para servir y para predicar con milagros. ¡Ey! Hija, Dios te va a usar. Le vas a contar a la gente y vas a poner tu mano sobre ellos y se van a sanar. Algunos solo con contar le van a empezar a recibir milagros. ¿Quieres la unción? ¡Tócala con poder! Y te pido que la uses, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¡Wow! Dios te va a usar, doctor, con una unción sobrenatural. La gente va a venir porque sabe que van a pasar cerca. Y la unción de milagros está sobre él. ¡Aleluya! ¡El poder de Dios está en medio de su pueblo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria!